Si viste eso ¿Qué? ¿Ya vas a empezar? Qué cobarde sos vos, más bien mire, vea Me gusta llevarme, hijos desobedientes Esperen un momento, tengan pie de nosotras, por favor Vamos a cambiar, pero por favor, déjenos libre ¿Y ustedes qué es lo que hacen en ese celular? Mamá, lo que pasa es que estamos descargando una aplicación que nos manda a lugares interesados En verdad no estoy de acuerdo con eso, esas aplicaciones los llevan a un lugar muy peligroso Ya va a empezar, mamá, vámonos Después no vayan a decir que no les avisé Si vio, por no hacerle caso a mi mamá, yo se lo dije Si, hermana, vámonos para la casa ¡Gracias! ¡Gracias!